Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Es de mi no se me preparaste el de esto Que no como quiera porque... Se va a ver, si lo coge así del lado... Se vean las tetas? Ahí, ah! Mira, recibimos la cosa porque es que la gente no sabe La gente no sabe el valor que hay que tener para estar acá arriba confiesa y dime la verdad llegaste tu un fuerte aplauso para esta estante no se lo sin eh ya cuando quiera si no no se ve ya ya yo lo tenía en la mano ya no suena cabrón ah 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 ah